Bueno, yo que vengo de fuera, que no soy de casa, puedo decir cosas que a lo mejor ellos no quieren decir. Que es el reconocer un esfuerzo tan importante como este que se está haciendo, de reunir, yo no sé cómo lo hicieron, 100 de los discos más exitosos y más vendidos en las compañías que son de las más grandes del mundo. Y a mí me parece que el trabajo más difícil que se ha realizado en este caso es reducir a una primera lista de 100 el enorme catálogo del que se dispone. Qué difícil el poder decidir, bueno, estos sí van y estos ahí los guardamos para la siguiente vuelta, porque en esta compañía hay discos exitosos desde hace tantos años, que debe ser un trabajo muy difícil. Yo creo que para todo el público, tener la oportunidad de reencontrarse con los discos que marcaron en su vida el fondo musical del momento en que se enamoraron, de cuando estaban estudiando, de cuando los corrieron de la chamba, de cuando compraron su coche, de cuando tuvieron unas vacaciones. Yo creo que es recuperar gran parte de las emociones, porque los que nos dedicamos a hacer discos realmente no vendemos el producto, vendemos el producto del producto, o sea, vendemos las emociones que se detonan al escuchar la música. Y por eso creo yo que esto que hoy están presentando en esta compañía es realmente...